hola qué tal mis amigos del youtube en este vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos saber los años meses y días que tiene una persona y todo esto gracias a una fórmula oculta de excel por lo tanto empecemos como pueden ver aquí tengo una tabla con las columnas nombre fecha de nacimiento año meses y días primero vamos con años damos clic en la celda y ingresamos igual luego la famosa fórmula oculta como estoy trabajando en excel en inglés es dated if en excel en español es si fecha con tres parámetros como pueden ver aquí entonces ingresamos dated if abrimos paréntesis nos dicen que nuestro primer parámetro es la fecha inicial la fecha inicial va a ser la fecha de nacimiento coma la fecha final que es el segundo parámetro que nos pide en la fecha final que la fecha final no es otra que la fecha de hoy y ésta la obtenemos por medio de la función today o hoy en español today entre paréntesis coma tercer parámetro va a ser la unidad en este caso como estamos en la columna años vamos a escribir la y entre comillas y entre comillas cerramos paréntesis y automáticamente tenemos los años de los demás youtubers ahora vamos con meses aquí lo mismo solo que en lugar de y vamos a colocar m igual date if abrimos paréntesis fecha de nacimiento coma today puede ser en mayúscula o minúscula comillas en cerramos paréntesis igual y eso son los meses que tiene este youtuber juan gonzález ahora vamos con días igual date date if abrimos paréntesis seleccionamos la fecha de nacimiento la fecha de hoy coma coma y la de entre comillas cerramos paréntesis y ahí están los días de cada youtuber desde su fecha de nacimiento hasta la fecha actual y listo antes de finalizar les tengo que decir nuestro tercer parámetro tiene que estar representado por alguna de estas letras de otro modo no obtendremos un valor en específico aquí un ejemplo como todos sabemos la fórmula básica para saber los años que tiene una persona es por medio de la resta entonces vamos a escribirlo igual abrimos paréntesis la fecha de hoy till day porque estoy trabajando en excel en inglés menos la resta que debe ser el año nacimiento cerramos paréntesis entre 365 y doy enter y como pueden ver ustedes el resultado no es el resultado no es preciso por estos decimales nos hacemos ayudar de esta fórmula que nos da un dato en concreto 29 no 29 punto 26 57 53 y bueno esto fue todo por mi parte muchas gracias por el vídeo hasta el final si todavía no estás suscrito al canal por favor dale click al botón rojo de abajo nos veremos muy pronto con un nuevo tutorial adiós adiós